Para el registro, nombre y cargo. Jairo Caicedo, enlace de atención a víctimas y derechos humanos de la Secretaría de Gobierno. Hemos tenido hoy una jornada de trabajo, una mesa de concertación con las comunidades indígenas, con Orivay, con Asiva, acá en La Delfina, donde se ha presentado el señor alcalde y diferentes secretarias de la administración distrital. Tenemos que decir que hemos entregado un balance de nuestra ejecución presupuestal y de proyectos con enfoque étnico, específicamente a las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que en Buenaventura el 48% de la población víctima que se atiende de manera integral y oportuna son indígenas. Estamos hablando de más de 4.000 personas de estas comunidades que vienen recibiendo apoyo de la administración distrital, según lo marca la ley 1448. Hoy nosotros hemos venido aquí a entregarles un informe, un balance a estas comunidades, específicamente en cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución de los recursos y explicarles en gran manera también que Buenaventura es la ciudad con más desplazados en términos porcentuales en el país, lo cual implica unas inversiones presupuestales demasiado altas, pero que venimos ejecutando de manera oportuna a estas comunidades y por eso hemos venido aquí a entregar informe y a trabajar conjuntamente con ellos en temas de prevención y atención a futuros eventos masivos. Uno de los temas que también se trataron en este espacio era la protección a los líderes que ella presenta. ¿Qué tipo de seguimiento se le está haciendo desde la administración? Bueno, hay que decir que la administración, esta administración, la Buenaventura con Dignidad, viene trabajando en los planes operativos para la protección de los líderes sociales. No desconocemos que hay muchos líderes que están amenazados por diferentes actores armados. Nosotros como Secretaría de Gobierno específicamente lo que hacemos es articular con la Policía Nacional y con la Unidad Nacional de Protección para que de manera oportuna, lo más ágil posible, se les brinden los esquemas de seguridad a estos líderes. Por lo tanto, el seguimiento nuestro es continuo, constante, de manera que nuestros líderes no queden desprotegidos. También teniendo en cuenta que el 15% de los protegidos por la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional son líderes de Buenaventura, a los cuales nosotros le hacemos seguimiento de manera constante. Muchas gracias. Gracias.